Ricardo Anaya. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar por acá. Don Javier Risco, me da mucho gusto saludarte. Buenas noches. Un saludo a todo el auditorio. ¿Sigues en Coahuila? Acabo de llegar, acabo de aterrizar ahorita. Vengo de Coahuila en los tres días. Gravísimo de ver a Javier lo que ha sucedido allá. El primer punto que hay que destacar es que detuvieron el programa de resultados preliminares al 70%. ¿Por qué lo detuvieron, Ricardo? Aquí lo que es bien importante entender, Javier, primero, es que esto no había pasado hace 17 años. O sea, la gente no debe pensar que es normal que se detenga el PREP. El PREP no es otra cosa, sino ya la captura de las actas en las que están asentados los votos que obtuvo cada candidato. Haberlo detenido, Javier, al 70%, significa que se negaron a contar prácticamente una tercera parte de todos los votos. Es la primera irregularidad enorme. Segundo, el conteo rápido... Perdón, perdón, digo, para pararnos en el primero, ¿cuál es la razón que le dan a Ricardo Anaya? A eso voy, exactamente. Segundo, Javier, el conteo rápido nos dio la victoria a nosotros. Sí, sí, sí. El lunes a las 2 de la mañana, ¿verdad? El lunes a las 2 de la mañana se dio a conocer. Exacto. Ahora, ¿por qué detienen el PREP? Porque se dan cuenta que no van a ganar. Entonces, dejan de capturar las actas para que no se haga notorio la elección. Dejan de capturar las actas, cierran el PREP y ganan tres días. Porque el PREP empieza a funcionar el domingo y los cómputos distritales, que es cuando ya, donde hay duda, se abren las urnas para contar los votos manualmente, son hasta el miércoles. Entonces, ellos sabían que si detenían el PREP, ganaban el domingo, el lunes, el martes, y llegaban hasta el miércoles, 72 horas, tres días, para hacer toda su alquimia electoral y para modificar los votos al interior de las urnas. ¿Quién lo detuvo, Ricardo Anaya? ¿Quién es el que da la orden de detener el PREP? Bueno, esa es parte del problema. Es el Instituto Electoral de Coahuila, Javier. Pero nosotros, durante toda la elección, estuvimos denunciando que el Instituto Electoral de Coahuila es controlado por el PRI y particularmente por el gobernador del estado de Coahuila, Rubén Moreira. Presentamos evidencias, Javier. Hay casos tan burgos como un consejero, en fotografías, en la campaña del gobernador del PRI. ¿Cuál es el nombre del consejero? ¿Lo recuerdas? Ahorita lo pido porque no me acuerdo de memoria. Sí, para tenerlo, para documentarlo. Es importante que te metas a ver su Twitter, Javier. Porque él reconoce, por ejemplo, dos tweets de 2010. En uno, está presumiendo el programa de credencialización del PRI y en otro, está en una discusión con Gerardo Fernández Noroña y le dice, en esta no estoy de acuerdo contigo, Noroña. Va a ganar mi partido el PRI. Es decir, ¿cómo puedes confiar en un árbitro que está integrado por PRI? Sí, mira, no le dices nada más tú, Ricardo. Hablaba hoy por la mañana con Javier Garza, este periodista de La Laguna, y me decía eso, me decía, lo más puerco de la elección ha sido el Instituto Electoral de Coahuila. Esto me lo dijo, para darle contexto también, no solo lo dice el presidente nacional del PAN, sino también colegas periodistas que dicen, la labor del Instituto Electoral de Coahuila, lo único que no ha dado es certidumbre. Lo único que ha dado es confusión. Así que hay que subrayar específicamente esto. Y fíjate, Javier, lo que sucede hoy es todavía más grave. Hoy son los cómputos distritales y municipales, en donde lo que se hace para que la gente se lo pueda imaginar es abrir las urnas para volver a contar los votos en todos los casos en los que haya alguna inconsistencia en las actas, en los que no se cuente con el acta. Y resulta que justamente el día de hoy, ante la evidencia de que esos paquetes venían abiertos, es decir, que fueron violados y que su contenido había sido alterado. Fíjate tú lo grave de lo que sucede. Nos damos cuenta, estos paquetes normalmente deben traer una cinta que está firmada por los representantes y que es además una cinta que si la retiras deja una marca en la urna, de esta manera que nadie la pueda abrir. Pues nos encontramos con muchísimas urnas que no tienen cinta, es decir, que ya fueron abiertas y que ya fue alterado el contenido. Y por esa razón, cinco candidatos, Javier, y esto es bien importante subrayarlo, porque no es solamente el PAN, es el candidato del PAN, el candidato del PP, el candidato de Morena, dos candidatos independientes, deciden retirarse justamente de estos cómputos para no validar este fraude electoral. Nosotros estamos convencidos de que hubo un fraude electoral en Coahuila, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Qué significa eso, Ricardo Anaya? ¿Qué significa ir hasta las últimas consecuencias? ¿Cuál es el camino legal que siguen? Son dos cosas concretas. Por un lado es el camino legal, el camino institucional, llevar el asunto hasta la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es, digamos, la máxima instancia en esta materia. El problema es que esto va a tomar meses. Porque la primera instancia, pues es un tribunal de Coahuila que está controlado por el PRI y por los Moreira. Hasta que ellos resuelvan, que obviamente van a validar todo este cochinero del Instituto Electoral, es que nosotros podemos apelar para llevar el asunto a la sala superior. Y la segunda acción es que se ha formado un Frente Ciudadano por la Dignidad de Coahuila, en donde no solamente está el candidato del PAN, sino que son cinco candidatos. Mira, ayer estuve en Coahuila, se hizo una marcha. Ayer vimos las imágenes, vimos las imágenes, y aquí las pasamos. Impresionante. Debe haber, yo no sé cuál es la cuenta que se haya hecho, pero por lo menos había ahí 40, 50 mil personas, prácticamente todos, que se fueron sumando durante la marcha. Es decir, al mero principio la marcha era pequeña, era una concentración. Arranca la marcha y se va sumando gente, que está profundamente indignada con este fraude electoral. También son estas dos acciones. Entonces, en eso va justamente esta disputa. Ricardo, ¿qué va a pasar? Si, vaya, no se resuelve absolutamente nada, si el Instituto Electoral de Coahuila dice, va para adelante, el ganador es Miguel Riquelme, no hay ni para dónde hacerse, y esta elección es válida. ¿Qué hace el PAN ante eso? Primero, no tengas duda de que eso va a pasar. Sí, por eso que... Si el Instituto Electoral de Coahuila este domingo va a declarar ganador al candidato del PRI en este absoluto cochinero y en este fraude electoral... ¿De eso están seguros ustedes los panistas? No, claro, hombre. Después de lo que vimos hoy, donde los paquetes fueron violados, donde ya vienen abiertos, después de que detuvieron el PREP al 70%, que se negaron a contar prácticamente uno de cada tres votos, en donde cuando tú revisas el conteo rápido y lo cruzas contra el PREP, los votos del candidato del PRI coinciden con el conteo rápido, los votos del candidato de Morena coinciden con el conteo rápido, los votos del PP coinciden con el conteo rápido, los votos de Javier Guerrero Independiente coinciden con el conteo rápido. Casualmente, los únicos votos que no coinciden con el conteo rápido son los del candidato del PRI. Bueno, va a pasar entonces, va a pasar el domingo. Va a pasar el domingo, lo que tú dices es peligrosísimo, ¿no, Ricardo? ¿Qué es? ¿Van a pasar semanas? ¿Van a pasar meses? ¿Se va a diluir también este ánimo social? Eso no va a pasar porque la gente está verdaderamente indignada, porque Coahuila merece un resultado apegado a lo que los ciudadanos decidieron con su voto el domingo. ¿Estás seguro, Ricardo Anaya, que se va a anular la elección? Bueno, estoy absolutamente convencido de que eso es lo que tiene que pasar y que nosotros vamos a hacer todo, absolutamente todo lo que esté en nuestras manos para lograrlo. Dos cosas concretas, Javier. Por un lado, vamos a ir hasta la última instancia legal, aunque nos tome tiempo, y vamos a lograr la anulación antes de que tome protesta este gobernador que no ganó las elecciones. Y por otro lado, vamos a trabajar en este frente ciudadano, no solamente integrado por el PAN, Javier. Cuando tú ves que prácticamente todos los candidatos se han sumado a esta lucha, pues te das cuenta que esto tiene razón, que tiene fuerza, que tiene legitimidad, que haya una causa justa a la que estamos defendiendo. Vamos a escuchar al presidente nacional del PRI, Enrico Ochoa, reaccionar justamente a lo que sucede en Coahuila. Vamos a escucharlo. Ya contaron las actas los PRIistas. ¿Qué dices de eso, Ricardo? Bueno, ¿qué esperabas que dijera el presidente del PRI? Aquí claramente hay dos versiones. La versión del PRI fue una elección limpia, es absolutamente normal que un PREP se detenga al 70%, aunque no había pasado en 17 años en nuestro país, es normal que haya pasado en Coahuila. También es absolutamente normal que el conteo rápido coincida con el voto de todos los candidatos, menos con los del PRI. Es decir, todo eso es normal. Fue una elección absolutamente limpia, dirán ellos, y por lo tanto ellos ganaron la elección. ¿Se parece en algo, te pregunto, Ricardo, lo que sucede en Coahuila, lo que está sucediendo en el Estado de México? ¿Le das la razón también a Morena? Mira, nosotros hemos sido muy cuidadosos, Javier, en no hacer paralelismos entre una elección y otra. Cada elección tiene sus propias circunstancias. Si me preguntas mi opinión de la elección del Estado de México, ahora con gusto te la doy. Pero no creo que debamos hacer paralelismos, porque eso puede confundir a la gente. Una cosa es lo que ha pasado en Coahuila, y otra cosa distinta es lo que ha pasado en el Estado de México. En el caso del Estado de México, lo que nosotros hemos dicho es, primero, por supuesto que sí fue una elección de Estado, clarísimo que hubo una intervención ilegal de, por lo menos el gobierno federal y estatal, y también en muchos casos de los gobiernos municipales. Segundo, pues lo hemos dicho, se utilizaron las inscripciones del Estado mexicano de manera facciosa, en el caso de los documentos que filtraron en contra de Josefina Vázquez Mota para desacreditarla. En este orden de idea, lo que hemos dicho es, vamos a esperar a tener capturadas todas nuestras actas, a haber revisado todos los incidentes para fijar una posición, y al mismo tiempo, en nuestro caso, en el Estado de México, hemos reconocido que a nosotros las tendencias no nos han favorecido. Entonces, son dos circunstancias distintas. Ahora vengo llegando de Coahuila, y si quieres ahorita entramos al Estado de México. Lo que te puedo decir es, es un absoluto cochinero lo que hizo el Instituto Electoral de Coahuila. Nosotros vamos a dar la batalla desde el lado político con este frente plural, y también, por supuesto, desde el lado jurídico, llevando el asunto hasta la máxima instancia, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, por lo que entiendo, Ricardo, ustedes van directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a señalar al Instituto Electoral de Coahuila, y también a gente del PRI, en estos dos caminos. Absolutamente sí. Convencidos de que hubo un fraude electoral, esa elección se tiene que repetir, porque la ganamos nosotros con nuestro candidato. Oye, Ricardo, qué días para ti, ¿eh? Qué días para ti, lo digo, porque sin duda está el frente de Coahuila, está el frente de lo que sucede, y también está, y es innegable, lo que ha sucedido en redes, las distintas, se vale, y lo voy a subrayar, las grillas internas, en el cual de pronto Margarita Zavala envía este mensaje al presidente del PAN, Ricardo Anaya. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos. A ver, vamos a escucharlo. Durante dos años, la respuesta ha sido la misma. Mentir, simular, hacer trampa, pactar con el gobierno y con nuestros adversarios. El PAN se está debilitando como la opción real de cambio para el 2018. Mientras tanto, nuestros adversarios se fortalecen. Y eso se vio en las elecciones de este domingo. Pero el Estado de México es la gran derrota posible. Ricardo Anaya es el responsable directo. Le exijo a Ricardo Anaya que se comporte a la altura de lo que necesitan el PAN y el país. Le exijo que el PAN defina a su candidato a más tardar en un mes. Exijo un método limpio y justo. No voy a validar abusos. No acompañaré un PAN que renuncie a sus principios. Basta de hacer política vieja. Basta de la política... ¿Aceptas este llamado a elegir al candidato en un mes, Ricardo Anaya? Mira, Javier, yo no me voy a equivocar. Mis adversarios no están al interior del Partido Acción Nacional. Para Margarita no tengo... Parece de verdad. O sea, parece que sí están por el tono, por el mentir, simular, hacer trampa, acusaciones directas y señalándote a ti. O sea, sí parece que el enemigo está en casa. Javier, yo no me voy a equivocar. Para mí el enemigo, el adversario, no es el propio partido. Para Margarita no tengo más que palabras de afecto, de reconocimiento. La invito a que construyamos por el bien del país. Convencido de que hoy México, más que nunca, necesita un PAN unido. En lo que estoy concentrado es en defender... Déjame nada más terminar la idea. En lo que estoy concentrado es en defender las victorias del Partido Acción Nacional. En este caso estamos dando una lucha durísima en contra del fraude electoral en Coahuila. Y lo digo muy simple. Si me quieren a mí anotar las derrotas y anotarle a alguien más las victorias, háganlo. Para mí esto no es un asunto de quién se lo anota. Lo importante es que haya cambios en nuestro país, que triunfe la democracia y que logremos transformar estos estados que están tan mal gobernados por el PRI. ¿Compartes esta idea entonces de que en un mes debe de estar elegido el candidato rumbo a 2018 del PAN? ¿O son otros los tiempos internos del PAN? Los tiempos, Javier, los decide la ley y los estatutos. Si tú lees la ley vas a encontrar que el proceso electoral empieza efectivamente muy pronto. El proceso electoral empieza en septiembre, a finales de septiembre vence el plazo para las coaliciones. Por eso ese es un tema en el que vamos a tener que entrar ya de lleno. Y después las pre-campañas, de acuerdo a la propia ley, empiezan en noviembre. Ahí es donde los partidos debemos elegir a nuestros candidatos. Cualquier cosa que hagamos antes de eso sería violatorio de la ley. Lo que voy a hacer es convocar a la Comisión Permanente para discutir el método, la estrategia, el proyecto, la plataforma y por supuesto las decisiones que tomemos van a ser en el marco de los tiempos que establecen tanto la ley como nuestras normas internas. Y reitero... Se lo dijiste ayer, ayer estuviste con ella, con Margarita Zavala. Tuviste la oportunidad de hablar con ella, de decirle esto, de decirle Oye, escuché por supuesto tu video y bueno, no veo los enemigos en casa. Vayámonos con los estatutos y los tiempos. ¿Se lo pudiste decir? No hablamos de este tema. Nos saludamos con mucha amabilidad. Estuvimos juntos durante la marcha en la que duró varias horas. Después en el propio evento. De tal manera que yo te lo reitero, Javier, yo no me voy a equivocar. Para que haya un pleito se necesita de dos. Yo creo que hoy México necesita un pan unido. Y yo voy a abonar a la unidad del pan. Mis adversarios están afuera. Mis adversarios son los Moreira, los pristos de Coahuila que nos quieren robar la elección. Y en eso voy a gastar mi energía. Bueno, por ahí coincides tú con Humberto Moreira, ¿no? De que hubo un fraude total en la elección. No, no. Humberto Moreira tiene sus ideas. Las nuestras son muy distintas. Ok, son muy distintas. ¿Se le pasa por la cabeza, Ricardo Anaya, alguna gira nacional? ¿Visitar varios estados? ¿Conocer la temperatura de Acción Nacional? En este momento la prioridad es defender el triunfo en Coahuila. Cerrar los procesos electorales. Y plantear la ruta para las elecciones de 2018. En las que estoy convencido. El pan va a llegar, Javier, más fuerte que nunca. En esto que nadie se confunda. Nunca en su historia el Partido Acción Nacional había llegado con 13 gubernaturas a la elección presidencial. Ningún partido político gobierna más capitales de las que hoy gobierna Acción Nacional. Y eso sí, sí te lo cuelgas tú. El domingo hubo elecciones en casi 300 municipios. Ningún partido ganó más elecciones municipales que el Partido Acción Nacional. El pan como institución, no ninguno de nosotros en lo personal, el pan está más fuerte que nunca. Y tenemos una responsabilidad histórica de llegar unidos y fuertes para en 2018 ganar la presidencia de México y lograr el cambio profundo que el país está demandando. Bueno, pues han sido días difíciles y van a ser más días difíciles los que vienen. Esto apenas comienza, Ricardo Anaya. Pero por ahí se ve la luz, ¿no? Ya casi regresa tu familia. Sí, por un lado, Javier, lo cual me da muchísimo gusto. Y por otro lado, pues también tenerlo claro. La prosperidad es muy bonita, pero la adversidad es lo que nos pone a prueba. Y nosotros vamos a luchar ante la adversidad en Coahuila. Va a triunfar la democracia. Vamos a derrotar al fraude electoral, a la trampa. Y al final se habrá hecho justicia. Ricardo Anaya, te invitamos para hacer otro corte de caja en un par de semanas. ¿Qué te parece? Con mucho gusto, Javier. Bueno, pues ahí está Ricardo Anaya. Gracias por tomarnos la llamada. Estaremos al pendiente de lo que sucede en Coahuila. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Un saludo al auditorio. Bueno, pues ahí está Ricardo Anaya. En esta línea, por supuesto, de lo que sucede en Coahuila, en donde él dice y adelanta, ya sabemos lo que va a decir el Instituto Electoral de Coahuila el próximo domingo. Van a dar como ganador al PRI. Nosotros no vamos a dar un paso atrás. Vamos a ir hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a impugnar la elección. Y se tiene que anular. Estas son las declaraciones del líder nacional del PAN, Ricardo Anaya. También el tema de Margarita.